lo mejor para ti en este año nuevo gracias Max amigo igualmente hermano ojo es real puede ser super es real no me encanta con espada pero puede ser igual puede ser Rickon con espada no veo nada interesante que compramos todo menos el talon que lo odio pues me trata mal siempre claro verdugo espada puede ser verdugo totalmente concha tengo curación jacks puede ser dinero esto es Bait esto es Jax este es Galio puede ser Galio el talon no lo quiero pero el talon me baitea siempre y esto es lo segundo que no quiero apé debería comprar par de talons ok boxing lessons y juego Jax y ya ok jugar la tempo jugar la tempo jugar la tempo jugar hermoso un contested si va a ser Jax creo que es mejor Lux en vez de Annie creo lo voy a vender no se si quiero es real al 2 y perder dinero con es real al 2 es real al 1 o sea es mejor darle más AP a Annie porque tiene tiene ítem no si metía acá a Lux en vez de real creo que la ganaba uy no voy todavía no explotó que lástima amigo porque si metía a Lux ganaba acá que empezaba posiblemente eso me esa decisión capaz me perdió la partida capaz esto va por esto 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 esto está bien son unidades de 1 pierdo un poquito de dinero pero después puedo hacer 50 en la próxima o sea puedo hacer 10 de oro en la próxima piponcito stream de fan de kiki mostrar no más porque estoy contra kiki no entiendo no entiendo no entendí piponcito tu comentario zona vas volando en arle sí quería la zona para acá tengo la kai o sea tenía oportunidad de meter y no los metí bro pero está bien porque tengo unidades al 2 con estas unidades al 2 capaz no hago win streak pero voy a estar súper sólido y prefiero jugar tempo el jackson este o sea mascota está bueno porque tengo brawlers pero no sé si es más fuerte mascota o poppy acá yo me imagino que mascota es mejor que la poppy debería ser mejor si tengo los peleadores al 2 siempre es mejor por la vida pero creo que igualmente es mejor porque o sea la poppy al 2 no va a ser mucho no va a one shotear la back no va a defender mucho va a hacer algo en cambio mascota está permitiendo que mis tiene como más proyección ¿no? tiene mejor sinergia con los brawlers sí me gusta más mascota el malfi o el nasus tengo AP necesito esto me imagino que es puño puño y que hago puño AP siempre o sea crítico AP está bueno en Jax y me da early también para el galio pero no voy a tener lag inso es más importante lag inso ¿qué más puede ser esto? complicado la verdad pasar de level no, no es importante va, era bueno era interesante pasar de level y meter una poppy pero tampoco me cambiaba la vida pero era era interesante si no ¿qué hago con el puño a futuro? doble puño capaz igual con puño AP no gano acá y si subía es posible que tampoco ganaba así que está bien derecho ya doble guante B sí, suena bien B o Riven ¿cómo va? ¿todo bien Rue? el buey probablemente por esto esto es lo mejor así puedo vender a Nasus para dinero pues lo más importante acá es asegurar la economía o sea puño crítico me gusta pero me gusta en late ya cuando el Jax está al 3 como tercer ítem si ya tengo curación y velocidad si no me parece mediocre tengo que dejar solo a Blitzground que tanquee el full al comienzo porque me están matando muy rápido a la B qué buena los bueno fue la peor 3 ok una Thalía acá pero con Boxing Let's All Thalía es más larga dinero peleador perdí más J Bain no ¿verdad? ¿la pequito es decente en Jax? sí es decente pero si ya lo tienes al 2 con otros 2 ítems no es ideal para nada pero es decente y ahí es más interesante jugarlo con mechas también si ya tienes escala como mejor creo que es doble puño creo que es doble puño doble puño Blitz no doble puño Renekton no doble puño B o doble puño Riven esto es bueno esto es bueno también el rompeguardia para tempo estoy complicado en objetos esto tiene que ser Redemption tengo un civil capaz creo que tenía que quitar a Galio para que no me salgan aumentos de civil acá en la próxima ah igual ya me salió aumento de héroe olvídalo olvídalo no dije nada no he dicho nada igual estoy solo bro esta va a ser muy fácil esta si me sale el Jax rápido o sea lo que pasa es que no me salió todavía si me salen objetos interesantes va a estar relativamente fácil rinde 8 peleadores 8 peleadores está rotísimo esto es muy fuerte esto no me gusta esto está roto en esta compo Mago de batalla ahí está el Jax ok y me faltó un peleador y sin listo espectacular espectacular reforzar vida y confesar la velocidad de ataque parece que vida es buena yo creo que puedo reforjar AP voy a reforjar acá reforjo vida reforjo AP me parece pues vida me sirve para para redemption y acá ya tengo un arco ahora me falta guinzo o doble arco y listo doble arco es mejor que guinzo porque así no se muere nunca el Jax y está tranquilito si sin doble arco tienes que AP no era para guinzo pero no importa tanto la guinzo puede ser doble arco o sea la AP puede ser chispa o guinzo objeto objeto para Soraka en ley lo más importante era conseguir un arco pero sí probablemente tenía que reforjar la vida para priorizar otra cosa está bien igual está bien no es lo peor ya estoy fuerte porque no aguanta esto toque 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 ok dol fx x gracias por prime dol dorito y menor que 3 gracias papu che estoy re bien porque no pego no tengo velocidad mi vida está al 1 mi vida está al 1 voy a rolear al 7 voy a sacar esto al 3 esto al 3 y esto al 3 posiblemente no tengo el tempo que quisiera pero vamos a ver buba 21 meses hermano gracias dorito y menor que 3 vamos recuerden los que estén llegando hoy al chat o tipo recientemente vamos a hacer sorteo ahorita en un rato vamos a hacer sorteo de de muchas skins cada 3 partidas de murciela nivia y vamos a hacer sorteo también de de huevitos de mini leyenda 20 huevos es usar brawler y termino siempre 3 0 si o sea para brawler es para eso es para top 5 jugar jacks es una composición de top 5 puede ser top 1 puede ser top 1 pero normalmente te asegura que no te vas a quedar octavo ni séptimo porque tiene mucho tempo y la roleas al 7 si quieres ganar con esta compo necesitas jacks 3 buenos objetos en soraka muy buenos aumentos o sea jugar 8 peleadores necesitas como cariño ok doble arco me gusta más que guinzo vamos con doble arco primero requisito para los que sin llegamos nada tienes que estar en el chat cuando se sortee y yo te digo que tienes que hacer super yumi está requemado que opinas de la resistencia es super divertido está un poco débil pero o sea a mi me encanta a mi en verdad me gusta la resistencia he escuchado gente que no le gusta mucho que dice no no es muy fuerte y tal pero son fichas buenas son fichas que que hacen cositas a mi me parece que está bien resistencia o sea está divertido un buen admin un buen admin que por cierto vamos a chequearlo escudo equipo 40 daño de ataque los admins tienen 75 esto es malo 30 esto me gusta para el equipo no vale la pena todavía igual subir para meter admin creo porque pierdo toda la economía 70 de grupo no campeón de Jax top 3 by the way me hace recordar un poco el CD pirata claro me parece muy bonito el coso la resistencia los underground predict no hicimos para la próxima podemos hacer me ha alcanzado de los hats grande pablito tier 1 10 meses hermano durito menor que 3 vamos gracias pablito por el apoyo ahora le está faltando velocidad o sea tiene velocidad inicial pero no no pega está muy level 1 y este chabón tiene como mucha resistencia se está curando infinito entonces no lo termino de matar problema la verdad ahí estuvo mal gastar mi dinero porque es posible que me toque piensa rápido en 4-2 pero igual está bien porque quiero subir a nivel 7 lo antes posible ok que estoy jugando mal no entiendo porque estoy perdiendo acá está bien esto está bien esto está bien yo me acá no ganó ni una no estoy tan débil capaz el doble guante me veitea un poco porque tengo la vial uno son dos objetos menos acá contra este estoy bien hasta que tenga cosas al 3 tercer item estoy viendo mucho verdugo es gigante también en jacks vamos a ver si nos conviene contra ripon puede ser igual este pana si este es ripon contra duelistas no contra guardianes no contra esto no tanto contra esto si contra esto si y contra esto no contra dos nada más me conviene verdugo en este lobby así que no es tan no es tan prioridad ya escaló me voy a buen chotear ya escaló corazón cuánto AP tiene 400 300 me estoy muriendo quedamos con admin si mi error fue capaz no subir y estabilizar o sea yo estabilizo ya con vial 2 estabilizo obviamente ahora tengo que estabilizar v2 v2 riven 2 jacks 2 y una soraka tengo que buscar eso ahora para respirar un poco y empezar a presionarlo estos items no me encantan no ahora creo que no mirad wait si juani Anticc no me encanta Doblevía no me encanta Si quiero esta ronda estoy jodido Gracias por tu opinión Ruf Te agradezco amigo Warmon no es muy bueno en esta compo Es preferible rojo y Redemption Sephiroth no es lo peor Rompeguardia ya no me sirve O sea rompeguardia no es malo en Jax Creo que es rompeguardia Pero rompeguardia es bueno si tuviese tempo Como no tengo tempo y vengo perdiendo Tampoco me cambia la vida Si consigo acá corona de peleador Me voy al 8 Y roleo a 0 y digiteo todo al 2 Y listo estabilizo y juego por top 3 Y listo Esto fue un error Darle defender a ella Ahí me equivoqué yo Ok Ahora cuando consigue el par Roleo a cero Pero sin par no Ok Pensemos Tengo Zephyro Tengo esto Son muy malos mis ítems bro Pensé que este era peleador Así que le di los dos dinos Anti-CC Ajax es rentable Si es rentable Aparte le da velocidad inicial No es para nada mala opción Lo que pasa es que no hay tantos CCC en el lobby Entonces como que no le estoy sacando Tanto provecho No es mala idea Lo que pasa es que no me cambia la vida Por eso no lo estoy priorizando Por ejemplo Ahora si capaz lo voy a slamiar Porque ya vengo con una racha de dos Que tengo que proteger Esto puede ser chispa Esto puede ser coso Esto es más fuerte Esto es más fuerte No voy a jugar Soraka Esto es más fuerte El anti-CC contra este Tampoco me sirve de mucho O sea normalmente siempre es Soraka Pero es que Leona es muy buena acá Yo armo que a Leona lo estoy pensando Pero no me cambia la vida tampoco Puedo bajar a Quitar dos peleadores Y jugar set Y tengo mecha Pero no quiero sacrificar a Leona Esto Jacks al 2 y listo Maná me imagino A lo mejor Es muy importante el Redemption Porque tengo ocho peleadores Redemption en Leona Y no se muere nunca La pongo más cerca de Jackson Pongo a Jackson por acá Para que le pegue al mismo de Leona Era una Sejuani 2 Gracias por tu opinión Criatores Te agradezco la opinión Voy a tener que darle esto Y después hacer rojo Porque no hay otro ítem acá No, no quiero meter mechas Porque si meto mechas Voy a tener que sacrificar Uno de los mechas Y quiero Leona Y quiero... O sea Leona es muy buena unidad De por sí No necesito tener mechas Prefiero Leona Y ya Rompeguardia es bueno, sí Mejor no creo que sea Pero es bueno, sí Mejor en Early Pero no vi mucho escudo Digamos En Early hay más escudo Que en Late El duelista Creo que tampoco tenía Tanto Locket Rompeguardia es bueno Contra... Si ves duelistas con Locket Si ves gente jugando Mascotas con Galio Que también tiene mucho escudo Y no vi eso Capaz existe Pero yo no lo vi No vi eso Vamos a tanquear una Y después hiteo todo esto Al dos Y listo Y listo Para que pegue junto con Leona No es necesario Porque Leona lo va a matar igual O sea Puedo hacer esto Pero no es necesario Es más o menos lo mismo Pues yo no quiero que Leona Lo mate rápido Yo quiero que Leona Lo mate lento Y que eso permita Que mate a los otros dos Si yo mato rápido Al que le estoy pegando Con Jax a Leona Leona va a tener que tirar Otra vez la ulti O sea No es lo peor Pues contra este Si por ejemplo Este tiene mucho escudo Este no tanto Malfitec El Lee Sin tiene escudo Contra este es bueno El Rompeguardia El Rompeguardia Hay que estabilizar El level 8 Todavía Necesito por lo menos Dos de estas unidades Al dos Para estabilizar La línea frontal Eso le daría más tiempo A Leona Lo que si me gusta Es que Si me gusta poner Jax más cerca A Leona Para que le aplique La redención Ahí si tienes razón Ahí si me gustó Ok ya con esto estoy estable Voy a hacer status quo Ahora a ver que onda Y después veo si me voy al nueve Ok esto cura esto Esto cura esto Esto entra por acá Y esto entra por acá Ok Jaxon 5 Jaxon 5 Eh Amfemar Gracias por Prime Bienvenido Dorito menor que 3 Vamos Gracias Amf El admin es mediocre Si el admin es mediocre Igual sirve Por Leona O sea sirve Soraka igual Es buena ficha Y te da corazón Pero es mediocre Creo es rojo siempre Rojo no Esto no Esto no Si tiene que ser rojo Rojo Sejuani Me sobra P P Sejuani Esto no me cambia la vida Lo voy a dejar aislado Digamos Después Después vemos Que onda Solari es god En esta compo no Solari es god En composiciones Que no tienen mucha resistencia Yo ya tengo mucha resistencia Solari es bueno En duelistas Por ejemplo En peleadores No es bueno Solari Es preferible Que hagas objetos Redención Rojo Es mucho mejor Que Solari John acertó Para el otro lado Que mi Jax Re vegano Mi Jax Que aviso Está haciendo cosas Está bien Mi composición aguanta O sea No me lo matan nunca A menos que tengan verdugos O sea No muero nunca Y la Jumina Tampoco tiene No me puede Reventar a todo el equipo Tampoco Estoy Sólido Para mi es subir Y meter ya Alistar Y jugar tempo No subir nada Al 3 Porque fíjense Estoy level 8 Ni siquiera tengo 4 Jax Seguir jugando tempo Meto alistar Y GG Que les parece eso Me parece correcto Agri Ok La pared O sea Puedo buscarlo todavía Si me regalan 5 Jax Me quedo y lo busco Porque no hay nadie Jugando Jax Ese es el tema Ese es el tema Bro No hay nadie Jugando Jax El pobre Diego No hace nada Bro Porque No me puede No puede hacer reset Nah Le pasé toda la mesa A esta amiga Se va a cuota Se fue ultimate pike También Se fue cuota Y pike No Leona está trabajando Está laburando Leona AP ¿Qué hago con este AP Bro? Seamos honestos Morelo Chispa 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 Está bien Chispa Solari No Cualquier cosa Menos Solari No vuelvan a decir Solari Por favor Leona Es que Leona Leona no Es daño Verdadero O sea Chispa es bueno Para Jax Para el daño De Jax Chispa Sejuani Chispa Sejuani Me gusta Ahí tienen el Solari Pero los que pedían Solari Ahí tienen Solari ¿Qué tiene la Solari? No la queremos en Peleador No la queremos en Peleadores No es deseada Vida Jugarle de la AP a Lissin La AP a ella siempre Vamos a hacerlo a Sejuani Hola Leona está operativa Vale Porque la gente se ciega No, no Hay que jugar Soraka No, bro Si te regalan Leona Juegate una Leona ¿No? Level 9 Amenaza O O Alistar Dependiendo de contra Quien nos enfrentemos Si nos enfrentamos a alguien Daño físico Metemos alguna amenaza Chévere Que rompa las bolas O ¿Por qué no Metemos a Urgot Farmear un poquito Y tratar de subir cositas Me dieron un Jax Voy a hacer status quo No voy a presubir Ni nada El Admin es malo ¿Qué era el Admin? Es daño de ataque Para todo el equipo No es tan malo No es tan malo El Admin No, no es malo 30 de daño Para todos mis Brawler Va a estar bueno Algo van a hacer ¿No? Había una Leona Era Leona Sí Probablemente era Leona Sí, sí, sí Era Leona Uh, el Urgot Lo quiero jugar 64 ¿Cómo hago para jugar Urgot? Quiero jugar este Urgot 64 No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Acá El Reneto Me va a dar toda la vuelta ¡El reggaetón! ¡Reggaetón! Lo malo de la ubicación De mi Jax Es que O sea Estoy jugando Totalmente Front to Back Me encanta Cuando Cuando Leona Por ejemplo Focusea Al 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 Nunu Porque Aunque el Nunu Se mueva Leona no se mueve Y le sigue mandando el rayo Vamos a ver si ocurre Para que lo vean Es muy interesante Cuando eso pasa ¿Ves? Ahí se movió Y Leona Lo sigue persiguiendo Es buenísimo Murieron Está escalando con corazón Nada Leona es la que está haciendo Todo el laburo acá Tiro 4 Es que O sea Es Defender Peleadora Y Aegis O sea Miren la resistencia Que tiene Y tiene Redemption O sea Es Leona 2 Acá la teca es subir Y Leona 2 Esa es mi condición De victoria 100% Me imagino que se movía No se movía Es meter a Lister Y listo Con un poquito de resistencia Mágica Y no me puede One-shotear la Yumi Va a tener que escalar a P Con corazón Pero ya para cuando escale a P Ya va a ser muy tarde Miren la ulti de Leona Se lo chupó amigo Se lo chupó completo Lo destruyó Lo consumió Lo devoró La pared Es la verdadera pared Vale La verdadera pared Nada voy a jugar esto siempre Porque el daño de él es mágico ¿No? Es full daño mágico Excepto el Nasus Que tiene doble puño O sea No es variable el Nasus Es subir y meter a Lister y GG A Lister Esto no lo vendo No creo que me lo den Pero no lo vendo igual Está buscando él Ah no Tiene Yumi 3 Ok Hay que quitarle a Yumi ¿Prefieres Echo Se sale al 2? Yo creo que siempre Echo ¿No? No tengo Legión del Wey ¿No? Sí, sí, obvio Echo siempre mejor No nos esconderemos más Ah no lo levanto O levanté a la Yumi No tiene el daño La pobre Yumi Es que mi lona no se muere bro Tengo 3 fogos solar también O sea No me puede hacer daño Uy Le llegué a la Yumi Vale Igual le queda una vida todavía 19 Boom Bro Esta fue la leona más laburadora En la historia de TFT Suscríbete Y supera tus límites En la vida Y en el TFT Boom Chau Chau